Y abordamos la situación que están viviendo los trabajadores de la TAM Argentina para, bueno, seguir de cerca este conflicto que ya venimos informando aquí en el Provincial. Dina Feller es la Coordinadora Internacional de la Red Sindical la TAM ITF y está en contacto ya con nosotros. Un gusto, Dina, saludarte. Gracias por recibir al Provincial. Hola, Marcelo. Bien, sigue el conflicto. Hay denuncia de olas de despidos para el personal de la compañía aérea en nuestro país. Bueno, nos gustaría, Dina, que nos des un panorama de la situación teniendo en cuenta que se reactivaron incluso los vuelos de cabotaje aquí en nuestro país. Los trabajadores y trabajadoras de la TAM en Argentina nos pusimos muy contentos cuando vimos que retomaban las actividades aéreas tras el anuncio del ministro Meoni el día 15. Hizo un anuncio de la reactivación, la reanudación de los vuelos regulares, domésticos e internacionales. Lo vimos como una posibilidad, una esperanza por el vaciamiento que viene haciendo la empresa y los anuncios de cese de operaciones, que son bastante ambiguos. Y dijimos, bueno, esta es una oportunidad para nosotros. Sin embargo, vimos que arrancaban los vuelos sin nosotros. Vimos que arrancaban los vuelos con tripulaciones extranjeras. Vimos que arrancaban los vuelos, que comenzaban las operaciones y que la central operativa, el despacho, todo lo que significa el diagrama, el diseño y la implementación de los vuelos se hacía desde los otros países. Si bien nunca pensamos desde los sindicatos que la solución a fomentar el trabajo argentino era destruyendo empleo en otros países y buscamos lazos de solidaridad, más que de competencia, entre trabajadores de las distintas filiales, en este momento vemos con profunda preocupación que no hay ningún tipo de protección al empleo aeronáutico por parte del gobierno y que los anuncios del ministro Meoni han favorecido a las empresas, pero no así a quienes trabajamos en ellas. Ahora a ver, Dina, la TAM está volando. Incluso se promocionan paquetes turísticos, se venden pasajes en general. Digamos, ¿cómo está en ese punto el conflicto? Ver, como vimos en estos días, que la carga y los vuelos de la TAM de pasajeros siguen saliendo sin ningún obstáculo, que siguen vendiendo paquetes turísticos, que siguen haciendo ofertas a sus clientes argentinos atrás de Internet, que siguen pudiendo mover las tarjetas de crédito sin ningún tipo de penalización mientras dejan 1.715 familias de lana argentina solamente en la calle, más, en este momento, que se suman otras 400 familias que trabajan en el aeropuerto de Ezeiza en las operaciones internacionales. Durante años nos han hecho creer que el modelo chileno era un modelo exitoso, que era un milagro económico, y eso era un poco la esperanza que traía una empresa como LANA K, que venía de ese modelo exitoso, a mostrar cómo debían hacerse las cosas en la aviación en nuestro país. Y así lo tomó, bueno, Gustavo Lopetegui, quien fue aseo de LANA Argentina y miembro del gobierno de Mauricio Macri. Y durante esos años se le han dado todos los beneficios posibles a la compañía y la empresa no paró de perder dinero. Entonces, en este momento y en esta crisis nos preguntamos sobre quién cae el peso de la crisis. Y empresas como LANA nos hace ver que quiere poner el peso de esta crisis y que el costo lo paguen los gobiernos y los empleados. Y esto es inaceptable. Por eso nos movilizamos, por eso estamos organizados, tenemos una serie de acciones a tomar en las próximas semanas y vamos a continuar hasta tener respuestas y vamos a incrementar estos movimientos del sector aéreo. También quiero hacerte una reflexión respecto a lo que está pasando en Chile y es que siempre se nos mostró el modelo, el milagro chileno como el modelo a seguir y el ejemplo a seguir respecto a las prácticas económicas o empresariales. Hace un año que el pueblo chileno dijo basta, que salió a la calle, que están movilizados que están exigiendo un cambio, pero no un cambio cosmético, no un cambio de parche, un cambio profundo y hoy sabemos que se ha votado una nueva constitución con un margen de 80% de aprobación en las urnas y que están pidiendo que esa desigualdad que se mostraba para afuera como un modelo a seguir cambie de vuelta a la página y inicie un nuevo proceso donde la redistribución, donde los modelos de negocios, donde los trabajadores y las trabajadoras tengan otras oportunidades, donde se puedan hacer las cosas desde una perspectiva de mayor justicia social y donde haya inclusión con derechos básicos garantizados. Ese modelo exitoso que nos mostraban no es viable y en Argentina se ve claramente también esto porque es la propia cultura de esta empresa que viene de Chile que nos tratan de imponer como un modelo viable que mostró también en Argentina sus limitaciones porque ni bien se desató la crisis sanitaria, lo primero que hicieron fue dejar de pagar los sueldos como correspondía, después cesar las operaciones sin ninguna explicación y ahora están tratando de llevarse carroñeramente lo más rápido que puedan los bienes y los aviones como han intentado del país con tal de preservar su patrimonio sin importar lo que sucedía con las familias que trabajaban en esa empresa. Esto es lo que desde los sindicatos consideramos absolutamente inaceptable y es por lo que vamos a seguir peleando hasta que se dé una solución. Yo les agradezco en nombre de estas 1715 familias que trabajamos en la TAM que nos den el espacio que podamos seguir conversando sobre esto que les podamos entregar más información sobre cuál es esta conducta empresaria que necesitamos poner sobre la mesa y evidenciar que nada tiene que ver con lo que acá consideramos los modelos de organización y de transporte aéreo que sean seguros pero también que sean justos para quienes trabajamos en ellos.